Estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolía. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía que todo lo que ha pasado fue una mala travesía. Que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo dar muy fuerte, si quiero alcanzar la orilla. Abrazo, llanero y beso para todas. Que las bendiga. Salinas y nuestra corporación tributo al llano, el llano en el mundo, el mundo en el llano.